Nos quedan 525.600 minutos. ¿Cómo pides un año más? En días, en noches, en tardes, en soles, en años, en años, con la sonrisa, un placer. En 525.600 minutos. ¿Cómo pides un año más? Quítale amor, quítale amor, quítale amor. Tiempo de amor, tiempo de amor. ¡525.600 minutos! ¡525.000 los planes que hacen! ¡525.600 minutos! ¡525.000 los planes que hacen! 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 ¡Gracias!